Hola a todos, hoy les estamos en un nuevo video, esta es The Five Nights at Freddy's 4 Si me notan un poco desanimado es por el simple hecho de que hace unos momentos Se me ha cerrado el juego mientras estaba jugando anoche 6 Les cuento la historia, 3 de la mañana, partida perfecta, Foxy seguía corriendo por afuera Tenía todo controlado y de repente al juego se le da por buggearse, se me cierra Se me buggea la computadora, se me sale el pantalones azul de la muerte Y cosas malas, básicamente Es por eso que si me notan un poco desanimado es que yo hago una partida demasiado buena Y no la voy a volver a repetir porque no puedo repetir una partida tan buena Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Continuar anoche 6 otra vez En esta noche no aparece Nightmare Fredbear, es lo bueno, aparecen solamente los originales Bueno, los Nightmare básicamente Así que, ok, se me acaba de tildar el juego Ok, no pasó nada Perfecto Ok Voy a escuchar Nadie, está Foxy corriendo por ahí, ok No, ya entró Foxy, ya entró Foxy, ¿cómo es posible? Ya entró Foxy Hola Foxy Ya entró Foxy Hay partidas que me salen perfectas y partidas como esta que me salen mal Básicamente, muy mal No sé por qué entró Foxy, si revisé... Revisé la puerta a la izquierda, no sé por qué entró Pero bueno Pero bueno Ok Tengo que revisar la puerta a la izquierda y Foxy ahora Ok No hay nadie, perfecto Toca revisar a Foxy Toca revisar a Foxy Toca revisar a Foxy Y creo que está Chica Creo Ok Creo que está Chica o está Bonnie, o los dos No lo sé Ok Quiero revisar a Chica No está perfecto Y Foxy, que va a salir en cualquier momento a pegarme un sustito Así que cierro Ok Sigue ahí Foxy, está creo que Bonnie A punto de atacar está Bonnie No, está allá al fondo, ok Pero Freddy Ok Ok Ok, está allá al fondo, perfecto Y Foxy va a atacar seguramente muy pronto Así que Cierro Ok Y no sé quién me va a atacar Pero me van a estar atacando los dos Así que Ok Está allá al fondo Foxy está acercándose seguramente Y Chica Está allá al fondo, ok Ok, ok, ok Cierro un poquito y espero que se vaya Sigue ahí, ok Están avanzando los dos Los dos, los estoy escuchando Quiero revisar a Bonnie Ok No está, está allá al fondo, ok Y Nightmare Chica va a atacar seguramente Dentro de muy poquito No está, ok Y tengo que revisar a Foxy que va a salir Así que, afuera Ok Un poco más Un poco más Un poco más Ok, ok Tengo que revisar a Bonnie Y a Chica Que esto va mal Ok Perfecto Tengo que revisar a Chica Que va a saltar seguramente En medio Poco tiempo Pero no está Tengo que revisar a Foxy Antes que salte Ok Tengo que quitar a Freddy Corre Ok, ok, ok Ok, ok, ok Sigue ahí pero Quiero decir que ha pasado exactamente No, o sea Era literalmente imposible Foxy entró muy al principio Por extrañas razones Que se escuchó a la izquierda Fui Pero vino Entró igual O sea que no tiene mucho sentido Se habrá bugueado O habrá escuchado mal O algo No sé qué pasó O sea Y tuve que revisar A Bonnie Tengo que revisar a Bonnie A Foxy Atrás Y a Chica Cosa que no podía revisar Para todos lados Básicamente Ok, noche Soy otra vez Ok Si entra a las 3 de la mañana Es posible Pero si entra muy pronto Es muy complicado Pero no imposible Muy complicado Pero no imposible Ok Reviso acá Y acá Ok Espero que Foxy No entre Ok Está acá Foxy Está acá Foxy Allá está Ok Y Bonnie Y Bonnie Va a saltar No está Ok Creo que Foxy Está acá Creo que Foxy Está acá No, no está Tengo que revisar a Chica Ok Uff Está complicado Ok Está allá atrás Perfecto No está Oh bueno Está allá al fondo Pero Ok Creo que Foxy Está acá Ya entró Y creo que está Bonnie Voy a atacar Ok Ok Va a atacar Bonnie Va a atacar Bonnie Ni todo irme Puede que revisar a Freddy Ok Corre 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 No está No está No está Perfecto Y Chica Ok Chica Tampoco Ok Tengo que revisar a Foxy De nuevo Antes de que salte Ok Está complicada Esta partida Está complicada Se fue Perfecto Ok Ok No hay nadie Está allá al fondo Perfecto Tengo que revisar A Chica Y a Foxy No hay nadie Bueno Está allá al fondo Ok Corre 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 Uff Está complicadísimo Esta partida Está muy complicada Ok Bonnie va a atacar Muy pronto No está Ok Prefería haberlo Matido a Foxy Más tiempo afuera Ok Yo sigo diciendo Que es más fácil Prender la luz Y ya está Sigo diciendo eso Pero bueno Si el niño quiere Estar con la linternita Pues bueno Ok Ya se fue Sí Perfecto Ok Bonnie 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 Ok Está Chica Va a saltarme Chica En cualquier momento Así que Ok Foxy Me va a saltar Pronto Tengo que cerrar Corre 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 Vete Vete Un poco más Un poco más Ok Quiero revisar Bonnie No está ¿Qué? Fredbear 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 Chica Leir Un poco más Chica Ok, ok Ok, ok No, 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 no Esto es mentira, ¿no? Estoy grabando, sí, estoy grabando Me pusieron a prueba Me estaban poniendo a prueba, básicamente Me estaban poniendo a prueba Por si no lo notaron, me estaban poniendo a prueba Primero, de las 12 ¿What? Bueno, antes de ir con esto Quiero decir, primero de las 12 hasta las 3 Con los normales Desde 4 A 6 Con Neymar Fredbear, o sea que si perdía contra Neymar Fredbear, tenía que hacer todo otra vez No me Creo que me haya pasado esta noche a las Segundas, a la segunda Y creo que anteriormente me hubiera pasado a la primera, básicamente Porque Foxy no había entrado, pero bueno Seguimos con el minijuego Después de la mordida Que le hicieron al niño Bueno chicos, he vuelto Y Esto me alegra muchísimo Acaba de venir mi madre Para decirme algo Mi mamá Y casualmente Ha sido mucha casualidad Que he terminado la noche Porque llegabas un segundo antes y Lo primero que hubiera pasado sería que hubiera Me hubiera enojado bastante Pero Al menos Estoy en un punto de salvador Así que bueno Continuemos directamente ¿Puedes oírme? Sí, puedo oírte Yo sé que Yo sé que Yo no creo que tú puedas Oírme O escucharme Lo siento ¿What? ¿Qué pasó? Tú estabas roto O sea, yo Desapareció Foxy Ok Pero seguiremos siendo Seguimos siendo tus amigos Desapareció Chica ¿Tú puedes creer eso? O sea, todavía ¿Todavía puedes seguir creyendo? ¿En eso? O algo así Ok Desapareció Bonnie Yo sigo aquí Y se fue Freddy Ok Eh, yo Yo te devolveré O sea, como Como que volveremos juntos O algo así Básicamente Y desapareció Y le salvó a Freddy Oh, y se puso a llevar más Qué triste Y desapareció él también ¿What? Se acabó de escuchar Se escucha como O sea, se escuchó al final No sé si habrá llegado a escuchar En el video seguramente Porque yo A pesar de tener volumen Al máximo Literalmente Lo tengo al máximo Se escuchó súper bajito Se escuchó un Animatrónicos Que me mató Que me mató una vez Que no fue en video El cupcake Me podía matar el cupcake En serio Y plus trap Ok Supongo que si doy fan With plus trap Quiero comprobarlo Ah no Press enter to play Ok Y si pongo a Nightmare La cagé, ¿no? Sí Pero bueno chicos y chicos Voy a dejar hasta acá El episodio de Banda Que empieza la noche 7 Espero que os haya gustado En el siguiente capítulo Vamos a jugar la noche 7 Y probablemente Siguimos con Sister Location Así que bueno Espero que os haya gustado Recuerda darle like, comentar Y compartir para no perder Ningún video Acá os voy a mando un abrazo Y nos vemos en el siguiente Que empleo video Como tira quien decir Así que bye bye ¡Hoo!